Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV en este viernes de feriado trabajando para ustedes aquí lo más destacado del día. Un joven de 17 años sería el autor del crimen en contra de su propio padre de 37 años. Les contamos más adelante dónde ocurrió el suceso. En Quito fue desarticulada presunta organización dedicada al delito de robo a mano armada a unidades económicas. Cinco personas fueron detenidas y entre las evidencias están armas de fuego donde sobresale un fusil. Varios de los violentos robos quedaron registrados en cámaras de seguridad. Los delincuentes seleccionaban y agendaban la visita delictiva a tiendas, locales de abastos, restaurantes y otras unidades económicas para en base al uso de armas de fuego sustraerse el dinero producto de la venta del día. Meses de investigaciones y el análisis minucioso de los videos permitieron llegar a los presuntos delincuentes e identificar el vehículo en el que se movilizaban. Un auto blanco. Es una banda que operaba con mucha fuerza y que en cualquier momento hubiera podido cegar la vida de algún ciudadano y algún compatriota. En dos allanamientos realizados en la delicia y Cotocoyao lograron la captura de cinco sospechosos. Todos tenían boletas de detención. En uno de los inmuebles encontraron el auto blanco que aparece en escena cuando los supuestos delincuentes huían luego de perpetrar los robos a mano armada. Esta operación es el resultado de un trabajo de investigación que tomó cerca de cinco meses en donde se recopilaron las pruebas contundentes e información acerca de esta organización delictiva que causaba zozobra. Entre las evidencias de las supuestas actividades ilícitas en las que estaban inmersos un fusil, dos pistolas, un vehículo y prendas de vestir vinculantes a los hechos delictivos. Un arma larga que inclusive tiene un aditamento con un silenciador, algo que evidencia la peligrosidad y la alevosía con la que podía actuar esta organización delictiva. Cuatro de los cinco detenidos poseen antecedentes penales. Saben que la presunta organización delictiva tenía su centro de operaciones en el norte de la capital, en Quito, informó Iván Casamín. En un sector rural del cantón Vinces, un joven fue asesinado presumiblemente con un machete. El cuerpo presentaba más de 45 cortes, especialmente en la cabeza. Para los familiares, la forma en que fue victimado Felipe Morán, de 22 años, no tiene explicación. Su cuerpo fue trasladado del recinto La Reforma 2 del cantón Vinces hasta la morgue en Babaoyo. Ahí, el médico legista Arnoldo Romero indicó que el cuerpo tenía un aproximado de 45 cortes. A nivel del cuero cabelludo, en la cara, lado derecho, izquierdo, en el cuello, lado anterior y lado posterior, que por poco seccionan el cuello. La hazaña con la que atacaron al joven fue tal que por poco su cabeza queda desprendida de su cuerpo. Vimos que fue encontrado en un ambiente de una finca, plantaciones de verde, cacao. Y nadie sabe que por qué lo hicieron, que por qué lo hacen. Si sabe que él no se metía con nadie, no sé por qué lo hicieron. La policía investiga el hecho violento que incluso causó la mutilación de varios dedos de la víctima. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Una vivienda y un vehículo recibieron una descarga de balas por parte de personas desconocidas que llegaron hasta la ciudadela Montebello, en el norte de Guayaquil, y realizaron el atentado. Fueron dos desconocidos quienes llegaron y dispararon en forma directa en contra de este auto parqueado y luego lanzaron bombas Molotov a su interior. Continuaron además en contra de esa vivienda. Desde otra cámara se puede observar que segundos antes llegaron sobre una motocicleta. Avanzaron hasta la esquina, parquearon la moto y regresaron caminando. Allí fue cuando procedieron a disparar en reiteradas ocasiones. El suceso se registró en la ciudadela Montebello, en el norte de Guayaquil. La vivienda sería de propiedad de un agente de tránsito, mientras que el carro pertenece a su vecina, una abogada en libre ejercicio, no saben si el atentado estaba dirigido hacia ella o hacia el dueño de la casa. No sé si serían los disparos para mi casa o para mi vecina. Nadie sabe la situación, pero tanto a mí me incendian mi carro y a la vecina le disparan totalmente la casa. Mientras tanto, otro de sus vecinos tiene una teoría diferente. Cree que se trata de represalias porque ellos cuentan con cámaras de seguridad. Manifestó que hace 10 meses robaron una camioneta en esa calle y que él colaboró con los videos que fueron captados por su sistema de vigilancia. Sin embargo, al día siguiente, algunos grupos delincuenciales llegaron para disparar en su domicilio. O sea, una, un hueco me hicieron, pero el resto de balas nos pegaron ahí, me iban disparando para allá y me dejaron un papel diciendo que era un sapo. Ahora estas imágenes ya están en manos de la Policía Nacional, quienes procuran indagar qué pasó y cuáles serían los motivos existentes detrás de este nuevo hecho violento. Informó José Mora. Operativos de interdicción de carreteras permitieron el decomiso de droga que intentaba llegar a Quito y Guayaquil para el consumo interno. Mientras que en la operación Impacto 763, agentes de la zona 9 desarticularon una organización dedicada al microtráfico. Dos meses de investigaciones permitieron conocer la existencia de una presunta organización narcodelictiva dedicada al microtráfico en el norte de Quito. En dos allanamientos realizados en el sector de la Rol 2, cumplieron con las órdenes de captura emitidas en contra de cuatro personas, quienes cumplían las funciones de expendedores. Los mismos que contaban con boletas de detención para fines investigativos. Durante el proceso investigativo en flagrancia fueron detenidos cuatro integrantes de la presunta red de microtráfico. En total, ocho sospechosos fueron identificados, quienes hacían las funciones de líder, organizador, acopiadores y expendedores. Son grupos que dentro de la jerarquía estructural de una organización delitual se organizan dentro de su territorio para delinquir. Mientras agentes del grupo GEMA evitaron que lleguen a las grandes ciudades marihuana destinada para consumo local, en un primer caso encontraron en la cajuela de un automóvil quintales de papas que traían en su interior láminas forradas con cinta de embalaje que a la prueba química dieron positivo para marihuana cuyo peso alcanzaba más de treinta kilos. Esta marihuana iba igual a ser introducida en las ciudades esmeraldas, en la ciudad de Guayaquil, y lo que los encontró en Pimampiro iba a ser trasladado acá a Quito y posterior la mitad a Guayaquil. En otro caso, en el sector de San Mateo, cuando revisaban a un bus de transporte interprovincial en las bodegas, encontraron un saco de yute que llevaba verde, pero se ingeniaron para camuflar tres paquetes de marihuana. Nuestro país es un país de paso, es un país donde aquí estamos en dos fronteras, el mayor productor Colombia. De Esmeraldas a la Sierra Centro, en Ambato fue desarticulada una presunta red dedicada al microtráfico de drogas, cinco personas fueron detenidas. El líder de esta organización registra más de 25 detenciones de los últimos 12 años. Como que el microtráfico no da tregua, la policía tampoco, el negocio de la droga al parecer busca ganar espacio y territorio en una lucha constante por detener el envenenamiento callejero, en Quito informó Iván Casamen. Ocho ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos por tráfico internacional de droga. Esta organización transportaba la sustancia desde los laboratorios de procesamiento ubicados en Nariño para enviarlos a los puertos marítimos del Ecuador. En meses anteriores, tres intervenciones realizó la policía en la que se decomisó droga de alta escala en la provincia del Carchi. Esto permitió dar con los cabecillas de una red internacional narco delictiva que operaba en esta zona de frontera. Aprovechaban la cercanía con el vecino país en la parroquia del Carmelo Cantón Tulcán para cruzar hasta lugares en Colombia, en donde se ha identificado laboratorios de procesamiento de droga y adquirir el alcaloide para pasarlo por Ecuador. Esta organización transportaba grandes cantidades de droga desde laboratorios de procesamiento de cocaína ubicados en Colombia, frontera con Ecuador, para lo cual utilizaban camiones de transporte de carga pesada modificadas en su estructura para el ocultamiento de la droga. De una a dos toneladas mensuales, esta organización llevaba hasta los puertos ecuatorianos para posterior enviar a Estados Unidos y México. Se investiga si tendrían algún nexo con carteles internacionales. Ocho ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos en flagrancia. Una de las aprendidas ya registra antecedentes penales. Aprovechando los pasos no autorizados situados en el cordón fronterizo y después eran almacenados en centros de acopio provisionales ubicados en la localidad del Carmelo. Transportar el alcaloide hacia los puertos del Ecuador, mismo que servían como plataforma para envíos hacia mercados internacionales. El operativo se realizó en la madrugada cuando todos descansaban. Entre las evidencias, vehículos en los que encaletaban la droga, dinero en efectivo, tanto dólares como pesos colombianos. El seguimiento por parte de los agentes fue efectivo durante varios meses, lo que les permitió esta desarticulación. Cinco vehículos, 24 teléfonos celulares, varios documentos, un arma de fogueo, un difle, barca Remington, 10.500 dólares americanos, 120 millones de pesos colombianos, quedaron aproximadamente 32.000 dólares americanos. Los tentáculos del narcotráfico se apoderan de personas que de una u otra manera mantienen nexos con los grupos irregulares que operan en la zona fronteriza. El paso de droga por Ecuador es una de las misiones que tienen estas organizaciones. Con imágenes de José Sedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Dos operativos antidrogas se ejecutaron en la provincia del Guayas. Según lo expresado por las autoridades, aún investigan si los aprendidos tendrían conexión con bandas organizadas. Tres detenidos es el resultado de las distintas acciones llevadas a cabo por elementos de la Policía Nacional en el norte de Guayaquil. Según lo que expresaron, los sospechosos se dedicaban al expendio de alcaloides en el sector de la Marta de Roldós. Ya le seguían la pista desde hace varias semanas. Estos fueron los resultados. Intercambiar estas sustancias por objetos robados, por ejemplo, celulares. Asimismo, estos objetos sustraídos a las personas que se estarían dando en las principales paradas y mediaciones de este sector. Como resultados de este operativo, tenemos un arma de fuego tipo revólver calibre 38, asimismo sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización. Sin embargo, este no fue el único caso de droga que se neutralizó en la provincia del Guayas, pues varios paquetes con estupefacientes fueron incautados por autoridades de seguridad, además vehículos y más detenidos. Ubica un domicilio que estaba siendo utilizado como centro de acopio de grandes cantidades de sustancias sujetas a la fiscalización. Desde el interior de este domicilio, del parqueadero del mismo, sale un vehículo tipo furgoneta. Y el conductor de este vehículo, al darse cuenta de la presencia policial, se da la fuga, realiza un registro minucioso al interior y encuentran 46 paquetes rectangulares envueltos en cinta de embalaje. Tratan de establecer los contactos o nexos que tendrían los ahora aprendidos, con demás delitos similares. Llegan al lugar y proceden con la aprehensión de cinco personas, de la misma forma se encontró al interior dos pistolas, tipo pistolas de fogueo, una aprehensadora y varios artefactos más que la que estaban utilizando para poder proceder con la aprehensadura de esta droga. Y estaría por confirmarse los vínculos que tendrían con organizaciones delictivas. Sí, hay cinco detenidos, como lo dije, uno es ecuatoriano y los cuatro son venezolanos. El ecuatoriano no tiene antecedentes y como nosotros no tenemos datos de las personas venezolanas, no se puede decir. A lo mejor tengan antecedentes, pero en su país, ¿no es cierto? Informó Julio César Saúl. Alias Mangajo fue sentenciado 29 años de prisión. Es la sexta condena que acumula el procesado. En este caso se lo acusa de violación a una adolescente. Él es Juan Andrés B., más conocido como alias Mangajo, quien acumuló su sexta sentencia condenatoria, emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Azuay, pero tiene más condenas, cuatro por violación. Una por pornografía infantil y otra por difusión de material pornográfico. De ejecutorearse esta sentencia, Juan Andrés B. ya tendría una pena acumulada de 40 años, conforme lo prevé la norma del Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Víctor, la sentencia condenatoria en base a la prueba presentada por la pescaría. Y es que este último caso relaciona a un adolescente quien habría mantenido con el procesado comunicación a través de las redes sociales. Pues tras haberse ganado su confianza, alias Mangajo, se habría hecho pasar por menor de edad. Me invitó a salir, la víctima aceptó y en la primera cita, esto es del 23 de mayo del 2018, Juan Andrés B. llegó solo al encontrarse con la víctima, posteriormente le trasladó en su vehículo hasta su domicilio de él, ahí le hizo ingerir bebida alcohólica y algunas otras sustancias, y luego de que se realizó ya la experticia correspondiente a eso, se pudo determinar que inclusive hubo presencia de escapo a la mina. La Fiscalía presentó sus pruebas como el testimonio anticipado de la víctima y el informe del examen toxicológico. En las pastillas y una bebida incautadas en el domicilio del sentenciado contenían escapo a la mina y metadona. El testimonio de un agente de criminalística encargado de la pericia de audio y video, el cual evidenció que el teléfono de Eloy sentenciado contenía fotografías de la víctima y además cuando ella se encontraba en la casa de él. Pero no fue lo único, intervino además un perito para analizar tres perfiles de redes sociales. La Fiscalía en este caso lo denunció por el delito de violación. Y la pena que se le impuso a él es de 29 años, 4 meses de privación de libertad, es decir, una pena agravada por cuanto se demostraron agravantes y la pena fue aumentada en un tercio. Alias Mangajo tendría otros tres procesos por violación que esperan las autoridades. Sean investigados, informó Marilín Jaramillo. Recorremos del país. En Chimborazo la policía logró la captura de dos implicados en el asesinato de un taxista quien transportaba cerca de 25 mil dólares. El hecho sucedió el pasado 13 de septiembre. No puedo, no sé, no sé ni cómo, aún sigo aquí de pie. Es algo muy duro, muy trágico enterarme de esto. Nunca, nunca pensé que esto me iba a pasar. Fueron las palabras de la esposa de René Valla, a quien lo asesinaron con impactos de vale el pasado 13 de septiembre por robarle cerca de 25 mil dólares. Ahora la policía ha logrado la captura de dos implicados en el caso de Zacapintas, por lo que la desconsolada mujer pide justicia. No es un perro, no es un animal el que se murió, es una persona, un ser humano, una persona que contribuye a la patria, a la sociedad. Vengo, vengo a pedir justicia por mis hijos. Familiares y amigos del taxista se apostaron en las afueras del comando policial apoyando la labor de la DINASED y que este caso no quede impune. Pueden pasar a cualquier cooperativa porque, como dije, salimos a buscar el pan de cada día para nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Y hoy en día la señora se queda sola y con dos niños. ¿Qué quién va a ver por esas criaturas, mi amigo? Ya en rueda de prensa por parte de la policía aclararon que los detenidos son de origen colombiano. Al momento se investiga para seguir la pista de otros implicados. En la ciudad de Quito se procedió a la detención de estos dos ciudadanos. Continuamos, como les acabé de mencionar anteriormente, continuamos hasta poder esclarecer con todos los ciudadanos que hayan participado en este hecho. Mientras tanto, los deudos dicen que si las autoridades no actúan, aplicarán justicia indígena. Las comunidades y los campesinos sí podemos ahora ya, ya, justicia indígena. Si ellos no pueden hacer la justicia, eso pido que se hagan a un lado y que nos den un paso que a nosotros no nos va a temblar la mano a hacer así como ellos cogieron y mataron. No le importó la vida de una persona. Esta madre se quedó con dos hijos en la orfandad. Pide que se dé con el paradero del gatillero y del autor intelectual de este escabroso hecho de sangre, ya que los dos detenidos están tras las rejas. Fue presentada ante la autoridad y les determinó la presión preventiva, la inicio de instrucción fiscal por 90 días por el presunto delito de robo con muerte. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En esta última década, al menos 14 niñas entre 10 y 14 años han muerto por causas relacionadas al embarazo precoz. Doscientos sesenta y cuatro adolescentes entre 15 y 19 años murieron por la misma causa. La prevención de esta problemática y la atención oportuna del gobierno son condiciones fundamentales para garantizar derechos a las niñas y adolescentes de nuestro país. Son vidas de niñas y adolescentes que tenían muchos sueños por cumplir. Vidas que se apagan tras una niñez truncada. El índice de muertes materno infantiles en el país no han dejado de crecer. En los últimos 10 años, 14 niñas de entre 10 y 14 años han muerto por causas asociadas al embarazo, al parto, al puerperio. Hay doscientas sesenta y cuatro adolescentes entre 15 y 19 años que también han fallecido por estas mismas causas. Si el traer vida al mundo constituye un gran reto y responsabilidad, desde la mirada médica el embarazo adolescente duplica los riesgos. Más temprano el embarazo, más riesgo biológico, independientemente del riesgo psicológico y social. Las mujeres que se embarazan muy temprano y no han completado su crecimiento, dejan de crecer. Más riesgo de aborto, tienen más riesgo de que tengan preeclampsia o problemas de presión alta durante el embarazo, más riesgo de generar diabetes, más riesgo de tener niños de peso bajo. Desde el gobierno se insiste en la lucha a favor de los más vulnerables. El ministro de Inclusión Económica y Social lo ratifica. Recursos en el mundo, hay lo que no ha habido, son iniciativas y proyectos que permitan captar recursos para ampliar la red de protección especial a la gente que más necesita. Aunque no precisó, ¿cuál sería el aporte económico que se destinará para estos fines? Pues si hablamos de costos, el prevenir el embarazo adolescente le ahorra al país millones de dólares. El costo del embarazo adolescente y de la maternidad temprana en un periodo de cuatro años es de aproximadamente 1.076 millones de dólares. Entonces, incluso si nos pondríamos en la tarea de prevenir el embarazo adolescente, el país podría ahorrar en efecto 1.076 millones de dólares. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada año por cada mil embarazos registrados, 111 son de niñas y adolescentes. Expertos coinciden en que esta fractura social que retrasa sueños y anhelos debe ser atendida con urgencia. Pensando en buscarme lo que son esos cursos de auxiliar para que, o sea, algo pueda ayudarme. Lisbeth sueña con volver a estudiar, salir adelante con su hijo que ahora es su mayor inspiración. Aún en medio de condiciones adversas, lucha por un futuro mejor. Informó Caterine Aguirre. Atención, instalaciones de la parte posterior del Comando de Policía de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, fueron blanco de un posible atentado. En la madrugada estalló un artefacto explosivo dejando daños materiales. El comando policial ubicado en el cantón fronterizo de San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, aparentemente fue blanco de un atentado. La detonación de un artefacto explosivo dejó daños en la pared posterior del cerramiento. La detonación causó un orramen y la destrucción de varios ventanales. El hecho ventajosamente no dejó heridos en la población civil ni en los uniformados. El estruendo despertó a los vecinos y a los policías que a esa hora de la madrugada descansaban. Sufrió una detonación producto de un artefacto explosivo. Ante este evento de inmediato se activaron los protocolos de seguridad, por lo que avanzó hasta el lugar el grupo de intervención y rescate, las unidades especializadas, también avanzó criminalística para iniciar las investigaciones. Expertos en explosivos del grupo de intervención y rescate llegaron al sitio que permaneció cercado para proteger la escena. Hasta el momento ningún grupo delictivo se ha responsabilizado del atentado. La policía intenta esclarecer si se trató de un hecho en represalias, a los operativos y de comisos de armas realizados en la zona de frontera en los últimos días por parte de personal militar así como policial o si se trató de un evento protagonizado por delincuencia común. El personal investigativo de criminalística junto a la fiscalía tomaron los primeros indicios y trataron de identificar a quienes fueron los autores. Este es el segundo atentado al comando de policía. En enero del 2018 la organización delictiva Oliver Sinisterra, liderada en ese entonces por el extinto alias Guacho, ordenó la explosión de un carro bomba que dejó gran parte de las instalaciones destruidas. Catorce policías salieron heridos y al menos medio centenar de casas vecinas fueron afectadas. En Quito informó. Iván Casamen. La defensa del adulto mayor detenido por un accidente de tránsito registrado hace cuatro años pide indulto para el procesado. Por su parte, la familia del fallecido exige que el implicado pida perdón y se haga responsable por los gastos que genera la discapacidad de la hija del oxiso. Iván Vaca, de 81 años, fue detenido hace tres meses y lleva tres semanas en la cárcel regional de Guayaquil. Está acusado como autor del delito culposo de tránsito, pues el 20 de octubre del 2017 estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro cuatro y medio de la avenida Carlos Julio Arosemena, donde el conductor de una motocicleta falleció. Sobre cómo se dieron los hechos están las versiones de la familia del detenido a través de su abogado y de la ex esposa del fallecido, Andrés de la Torre. Un conductor en una motocicleta se fue sobre el vehículo del profesor. El profesor, lamentablemente, tal vez por su reflejo, por la edad que él tiene, no detectó que existía alguien herido, revisó en los retrovisores, observó que no había absolutamente nada y continuó el paso. El señor Vaca, por esquivar el bache, impacta la moto, donde iba el padre de mis hijas. Sale volando, tuvo fractura craneal. Y el vigilante lo alcanza al señor Vaca. Que las primeras palabras del señor Vaca fue, ¿está vivo o está muerto? Entonces quiere decir que él sí sabía lo que había hecho. Vaca, hace cuatro años que ocurrió el accidente, tenía 77 años y estuvo bajo arresto domiciliario, pero luego le dieron medida sustitutiva. En enero del año 2021 se ejecutorió la sentencia donde se determina que él tenía que cumplir cinco años de cárcel y pagar 80 mil dólares para resarcir los daños. 77 años estaba manejando el señor. Perdón, pero eso es una irresponsabilidad. Porque obviamente a los 77 años nosotros, los seres humanos, ya comenzamos a perder los reflejos. Que no tenía la habilidad en ese momento para bajarse. Eso no tiene nada que ver con los cinco sentidos que él haya podido tener o la fuerza que él haya podido tener para conducir su vehículo. La familia de la víctima asegura que nunca recibió una llamada por parte del acusado. El fallecido dejó dos hijas en la orfandad y una de ellas tiene discapacidad intelectual del 91%. Y por lo menos reconozca algo para mi hija que es especial. Que el papá cubría todos los gastos, pero también hay que ser responsable en la vida. Y si yo cometí un error, pues tengo que enmendarlo. Él tendrá que resarcir el daño a la otra familia, que con mucho respeto, evidentemente, si tienen una sentencia, merecen que se les pague lo que ha sido condenado. ¿80 mil dólares? Que son 80 mil dólares. La defensa del aprendido pide indulto. El indulto es el perdón del presidente de la República. Aquí no se discute quién tuvo la culpa. Nosotros consideramos que un hombre de 81 años, que le ha brindado tanto de manera académica a la sociedad, merece los últimos años de su vida pasarlos en su casa. Si debe estar detenido, por último, que esté detenido en su casa, pero no en una cárcel de máxima seguridad. Nadie le quita que el señor haya sido un profesor intachable, pero eso no le quita la culpabilidad. Si lo quieren sacar, sáquenlo. Pero yo sí pido que por lo menos pida disculpas. Y que a la niña, por lo menos que cura algún gasto. Ni siquiera queremos los 80 mil dólares, pero por lo menos ayuden a lo que es lo justo, y no es ambición, es justicia. El hacinamiento carcelario consta como uno de los problemas que mantienen los centros de privación de libertad del país. El análisis de reos que están privados de su libertad, pero no tienen sentencia. No es ningún misterio que las cárceles del país se encuentran sobre su capacidad máxima de personas privadas de libertad. Nuestro sistema carcelario tiene un límite de 30 mil privados de libertad, ¿no es cierto?, de capacidad. Pero tenemos 40 mil privados de libertad. Situación que según expertos se podría reducir solo con el único hecho de hacer cumplir la ley. El ejemplo viene dado del 39% de personas que todavía no tienen sentencia ejecutoriada y se encuentran detenidos. ¿Qué es lo que dice el artículo 203 de la Constitución? Las personas que van a prisión son aquellas personas que tienen una sentencia en firma, o sea, sentencia ejecutoriada. Y no pueden estar en prisión personas que no estén todavía sentenciadas. Aunque suena sencillo, la situación resulta más compleja. El SNAI explica que el trabajo para que privados de libertad se acojan a dichos beneficios pasa por una serie de análisis. Tenemos un total atendidos entre julio y agosto de 823 personas con un informe positivo. Es decir, 823 personas ya deberían estar repartidas en los jueces y los jueces son los que emiten la libertad de ser el caso. El detalle de solicitudes presentadas y posteriormente estudiadas por el SNAI entre julio y agosto fue de 1.200. De esas del resultado favorable para acogerse el beneficio son las mencionadas 823. También existen 107 solicitudes que se mantienen como rechazadas para acogerse al beneficio. Con ello se espera que los jueces pertinentes tomen procedimiento. No hay una suficiente cantidad de jueces de garantías penitenciarias. Apenas hay 14, ¿no? Y eso es lo que un poco represa, un poco no, bastante represa el trabajo. De ahí que se deja claro que el mayor retraso para solucionar esas causas está en la justicia, pues el SNAI al momento mantendría solo un represamiento de 356 expedientes correspondientes al mes de agosto. Partiendo de esos datos, la pregunta es ¿qué se debe hacer en las prisiones con aquellos que todavía deben permanecer ahí? Lo que falta ahí es una reclasificación de los privados de libertad en base a su peligrosidad, en base también al tiempo que están o que tienen la condena, en base al tipo de delitos que han venido cometiendo y yo creo que también se debería hacer una reclasificación en base a las estructuras o megabandas a las que pertenecen. En el corto plazo, el SNAI prevé reducir el hacinamiento carcelario en casi un 7%, correspondiente a 2.284 personas acogidas a beneficios. En el mediano tiempo serían atendidos 4.604 privados de libertad, mientras que a largo plazo 8.467, disminuyendo en esta etapa un 13.25% del hacinamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en el caso de la desaparición forzada del escritor César Garzón, ocurrida en 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja. En ese entonces, la víctima formaba parte de una organización llamada Montoneras Patria Libre. Hablaremos de César Gustavo Garzón. Tenía 32 años. Desapareció un 9 de noviembre de 1990 en Quito. Salió con sus amigos y desde allí fue como si se lo hubiese tragado la tierra. Salió a una discoteca que se ubicaba en la calle Reina Victoria. Y esa fue la última vez que se lo vio. Y fue precisamente ahí que inició el calvario. Su madre acudió por más de 20 años a la Plaza Grande a exigir respuestas, pero nadie la escuchaba. Estuvo todo el tiempo haciendo trámites, protestando, averiguando, haciendo plantones. Y aunque han transcurrido casi 31 años del hecho, las investigaciones no reportan avances significativos. Se vencieron todos los plazos razonables en este caso. Finalmente acudieron a instancias internacionales. La CIDH determinó en su sentencia que el Estado ecuatoriano es responsable por la desaparición del escritor. Una desaparición forzosa es mucho más tanina que la muerte de una persona. En el documento, la CIDH señala que la desaparición del señor Garzón Guzmán sucedió en un contexto de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales contra personas identificadas como subversivas, en particular como integrantes de los grupos Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre. De esta última, Garzón, su integrante. Él sí era militante de un movimiento político y él estuvo detenido y había salido y de este tiempo era el gobierno del doctor Borja. En el gobierno del expresidente Rafael Correa se creó la Comisión de la Verdad, que fue la que documentó el caso, pues Garzón desapareció dos meses después de salir del entonces penal García Moreno y se presume responsabilidad de la Policía Nacional. El fallo de la Corte además establece reparaciones económicas por daños materiales e inmateriales a la madre del desaparecido. Nos sentiremos tranquilos en el momento en que sepamos qué es lo que pasó con Gustavo y en el momento en que se haga justicia. El organismo estableció también que el Estado debe realizar a la mayor brevedad posible las acciones para dar con el paradero de la víctima. Informo, Marilín Jaramillo. De regreso con lo que anunciamos. La Agencia Metropolitana de Tránsito intensificará los operativos de control en la capital a partir de este lunes 11 de octubre. Según las autoridades se habilitarán espacios tecnológicos para difundir los lugares donde se ubicarán los uniformados. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene un nuevo director, el general Jaime Baca, quien será el encargado durante la administración del alcalde guarderas de vigilar el cumplimiento de la norma en las vías. Una de las principales estrategias será intensificar los controles, en especial en las rutas con mayor índice de accidentabilidad. Especialmente en el hoy no circula el respeto de las placas, los controles que son controles documentos, virus polarizados. Durante las próximas semanas únicamente funcionarán los fotorradares fijos. Sin embargo, la aspiración es incorporar algunos móviles para evitar excesos de velocidad. Una vez que tengamos ya estructurada la reorganización, tendremos ya los controles que se van a realizar de acuerdo a las disposiciones del señor alcalde. Además de verificar que los conductores no manejen en estado etílico. En la capital, esta es la primera causa de siniestros. Hay accidentes de tránsito, especialmente los fines de semana, que son los que más índice de detenciones se realizan por los niveles de alcohol que a veces ingieren los ciudadanos. El compromiso de las nuevas autoridades de la EMT será informar la ubicación de los operativos, para evitar sorprender a la comunidad. Establecer un medio de comunicación y alertar de los operativos que estamos cumpliendo, a fin de que toda la ciudadanía preste la colaboración. Serán más de mil uniformados que monitorearán la urbe, informó Sofía Vintimilla. Informados, es momento de descansar, que sigan disfrutando del feriado junto a sus familias y seres queridos. Todos mis mejores deseos para ustedes, nos reencontramos el lunes, 22 horas. Un abrazo grande.